Oye, hombre, ¿qué estás haciendo? Estoy creando una carta a mi novia ¿Y? Oye, atornillense, muchachos One, two, three Con cartitas y palabras se enamora una mujer Y ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había derogado? Eso sí que no ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había derogado? Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal Con timas a esa chorreada que hoy empiecen a morar ¡Bien, chame con ganas! ¡Holy, Matías! Ya se acabó Paloma, déjame ir Y abre tus brazos de grana Que allá en la ventana el lucero brío Paloma, déjame ir No me preguntes que si te quiero Si lo estás viendo que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma, déjame ir Paloma, déjame ir Quiero encontrarte y vio el nido A la noche que vuelva Ya sabes pa' qué Y a esta te sería preciosa Y a esta te quieta paloma Que el sol por la ventana Ya se asomó ¡Gracias! 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 Paloma, déjame ir Paloma, déjame ir Quiero encontrarte y vio el nido Quiero encontrarte y vio el nido A la noche que vuelva Ya sabes pa' qué Y a esta te sería preciosa Y a esta te quieta paloma Que el sol por la ventana Ya se asomó Paloma y amaneció ¡Gracias! ¡Gracias! No importa lo que digan De mi vida La quiero hasta que Dios Me la conceder No importa que me digan Que es muy falsa La quise Y la quiero todavía Si alcanzo yo pudiera estar contento Allí donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria De los santos De los santos Allí te encontraría Muy tranquila Las sombras Las sombras De los árboles Ya crecen De aquellas Tres ramitas Que sembré Un día Un día Llegarán Llegarán Hasta las nubes De allí Te entregarán Su florecer Si alcanzo Si alcanzo un día Con otro No me miras Espera Que algún día Regresaré Tres ramitas Y entonces Amorcito De mi vida Contigo Solamente Yo estaré De él De él De él ¡Gracias por ver! 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 Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios Nunca pensé que algún día, tú me pagarías, con una traición Tu falso amor me dejó, herido del corazón Con tus ardientes caricias, y tus besos brujos, me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos, que nunca en la vida, los he de olvidar ¡Suscríbete al canal! Ha llegado el momento, prietita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo, pa' ver si cambiabas, y tú ni me miras Al principio dijiste, que luego vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen, y luego casarnos, sería lo primero Ya se fueron las nieves de invierno, y llegaron las flores de mayo Y ya ves, mi aguantado a lo macho, mi amargo dolor me lo cayó Pero ya estoy cansado, de estar esperando, que vengas conmigo Que me engañas con otro, que tú no me quieres, me dijo el amigo Ya se fueron las flores, volvieron las nieves, y tú ni me miras Es por eso te digo, que vino el momento, de hablar sin mentiras No soporto ya más, pues la espera me está destrozando Sabes bien, sabes bien, que han pasado los años, y no quiero morirme esperando Ya se fueron las nieves de invierno, y llegaron las flores de mayo Y ya ves, mi aguantado a lo macho, mi amargo dolor me lo cayó D.J.R. Andándome paseando, ahí en Galveston Me encontré una conchita, con un camarón Me miró la conchita, muy enamorada Y el camaroncito, le dio la pata Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Y lo mismo pasa entre la gente Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Me dijo la conchita, vámonos a pasear Y nos amaremos a la orilla del mar Si mi conchita, le dije yo apurado Pero tengo compromiso, soy hombre casado Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y lo mismo pasa entre la gente No te duermas camarón Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Sangre de indio que corre mis venas Como tinta que no ha de borrarse Así son mis recuerdos de ti Si supieras, mindita querida Lo que sufro por ti en esta vida Si supieras lo tanto que te amo Que hasta lágrimas lloro por ti Como nube que vuela hacia arriba Recogiendo el agua de los mares Y lloviéndole en otros lugares Haciendo yo por todo este mundo Recogiendo recuerdos de ti Y contándoles a mis amigos De lo mucho que te amo yo a ti Esta sangre que corre en mis venas Sangre de indio que te ama, que te ama Esta sangre que corre en mis venas Sangre de indio que corre por ti Esta sangre que corre en mis venas Sangre de indio que corre por ti Sangre de indio que corre en mis venas Sangre de indio que corre por ti Sangre de indio que corre por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!